La caminata de estilo libre con el kickboard o tabla flotadora se realiza recorriendo la piscina de un lado a otro, desde el extremo de menor profundidad hacia la parte de mayor profundidad haciendo abrazadas de tipo catch up. No se debe pasar más allá del punto donde la profundidad del agua supera los hombros. Los brazos realizan el braseo uno a la vez. El brazo en reposo debe comenzar a brasear solo después de que el otro brazo toque la tabla. Deberá tomar aire entre cada abrazada. El propósito del ejercicio de caminata de estilo libre es introducir a los nadadores principiantes a la mecánica de braseo básico del estilo libre o al movimiento de los brazos para el estilo libre. Esta es la razón por la cual el ejercicio solo involucra la mecánica de estilo libre de la parte superior del cuerpo. Es importante ir introduciendo nuevos ejercicios y técnicas poco a poco y de un paso a la vez antes de aplicar un braseo completo y o ejercicios juntos.